Un profesor de modelaje nigeriano, rompe estereotipos con su trabajo. Con talento, World Charming Smart Courage, se abre paso en la moda. Ha formado a más de 3.000 mujeres, para el glamour de las pasarelas. Un ejemplo, es su destacada alumna Tocina de Duro, quien se convirtió, en la cuarta finalista, de Miss Mundo Turismo. Aunque no todo ha sido sencillo, solo por el hecho de ser hombre. Ante cuestionamientos, deja que su trabajo hable por él. La moda, es algo que trae desde chico, gracias a su mamá. Quien destaca en varios negocios, relacionados con el glamour. Así, Smart Courage, ya tiene 15 años de experiencia. Y cada día, desborda talento, y se le reconoce como un gran maestro. 1TV, información útil.